La historia de un charlatán Eres un hijo de perra, un cabrón, un poca negra Eres todo lo que no quieres ser nadie excepto tú Más te progre y más te inviertas, eres un santo de mierda Te diré cuando la muerte marca un baile a tu salud Cuando veas lo que hiciste, tu careto estará triste No mereces ni la vida, hijo de puta, desgraciado Vendido al capital, jodiendo a los demás Vendido al capital, jodiendo a los demás Vendido al capital, jodiendo a los demás Vendido, 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 jodiendo Eres un hijo de perra, un cabrón, un poca negra Eres todo lo que no quieres ser nadie excepto tú Más te progre y más te inviertas, eres un santo de mierda Te diré cuando la muerte marca un baile a tu salud Y ahora enseñas a tus hijos a chupar pollas de ricos A pegar un bramitazo a un paleto de copón El futuro ha terminado ya No me espera Hitler ni Satanás Gritos fuertes, plaman venganza Con los USA el siglo se acabó Y ahora Europa es una gran nación Junkies del dólar, prostitución Junkies del dólar, prostitución Y no sin más se olvidó Chernobyl nunca existió No hubo muertos en Salvador y en Palestina Hay paz y amor La mala pérdida apareció Cuando daba vueltas mi cargado Cerebros vacíos No hay esperanza Esperando a Dios desapareció Encentrado el caos y la destrucción Tierras que avivan La religión La religión Necesitamos revolución Y no sin más se olvidó Chernobyl nunca, nunca existió No hubo muertos en Salvador y en Palestina Hay paz e paz e paz e paz e paz e paz Y no sin más se olvidó Chernobyl nunca existió No hubo muertos en Salvador y en Palestina ¡Hay destrucción! Con la sola al cuello decidiste vivir Noches de cerveza, alguna raya de espíritu Bastando tumbos por la vida Eres violento, eres un suicida Has quebrantado mil veces la ley Has entrado mil noches en carabanchel Y las noches de soledad Con la aguja trabada en un oscuro portal Y la paspa que viene detrás Farmacias y cajero ¡Eres el rey! ¡Eres el rey de ciudad! ¡Eres el rey de ciudad! La libertad es un camino vacío En realidad eres un niño perdido Vengas la vida sin sentido A toda velocidad te deslizas por el filo Has quebrantado mil veces la ley Has entrado mil noches en carabanchel Y las noches de soledad Con la aguja clavada en un oscuro portal Y la paspa que viene detrás ¡Eres un muerto en vida! ¡Eres el rey de ciudad! ¡Eres el rey de ciudad! ¡Eres el rey de ciudad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quiero gritar! ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas que hay que hacer No me digas como me tengo que mover No me digas que vamos colocados Aunque veo que tú algo has en mi mano Y el guitarra ha venido de lado El bajista es un chica descuartizado El batería es un oscuro, sí Pero no nos digas que tenemos que hacer Escúpero, vente a la mierda 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 Pás de gringo, más que guay Pás de imbécil, más de chulo Todo nuestro interés Es darte siempre por el culo Escúpero, vente a la mierda 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 ¡Mamete a la mierda! ¡Mamete a la mierda! ¡Mamete a la mierda! ¡Fuerte! ¡Mamete a la mierda! ¡Mamete a la mierda! Paseando a la gracia un estufa me vito que me tirara en el suelo me va a cachar el cabrón Me pilló varias razetas, unos porros que soy yo Una ausencia en la cabeza el riezo se le actó Mucha rabia en la mirada, impotencia, frustración pero la vida es muy dura y hace coger en el jamón Quinta sabonía, pase por nobizaría Quinta sabonía, escupir a un policía Quinta sabonía, pase por nobizaría Quinta sabonía, escupir a un policía ¡Muerte! Quinta sabonía, escupir a un policía Quinta sabonía, pase por nobizaría Quinta sabonía, escupir a un policía Si te cruzas con la bofia y la astra del callejón Ten cuidado, van armados, esa siempre es su razón Si te cruzas con la bofia en la esquina del callejón Ten cuidado, van armados, esa siempre es su razón Quizás algún día, pase por comisaría Quizás algún día, las cumplirán policía Quizás algún día, pase por comisaría Quizás algún día, domizarán policía Quizás algún día, dominarán policía